hola gente que tal bienvenidos a un nuevo vídeo al canal y muchos me habéis pedido un tutorial sobre cómo instalar mods en parquetek cierto aquí está pero antes de empezar quiero deciros estoy muy muy agradecido a todos por esta gran cantidad de visitas que ha generado este juego ni siquiera yo me lo esperaba así que vamos a ver cómo se instala un mod en parquetek pero antes quiero preguntar una cosa también me habéis dicho empieza un parque desde cero vale lo haré lo haré en algún momento vale tranquilos pero me tenéis que decirte que queréis ese parque que queréis que sea un parque del oeste ciencia ficción o cualquier otra cosa lántida antigua roma antigua grecia lo que sea lo que se os ocurra me lo ponéis en comentarios yo lo tendré en cuenta y veré qué hago vale y haremos algo un poco así entre todos si queréis por supuesto vamos a ver cómo instalar un mod lo primero que necesitamos es ir a nuestra cuenta de sting bien desde un navegador o bien desde la aplicación de escritorio ahora mismo lo que estáis viendo es lo que sería sting en un navegador pero la versión de escritorio de aplicación es exactamente igual y da igual desde donde lo hagas porque el mod se queda vinculado a tu cuenta de sting no hace falta que te bajes los moscas que te cambias de ordenador no todo con que vuelvas a iniciar tu cuenta descargues el juego al descargarlo se te bajarán y se instalarán todos los mods que ya tengas instalados como se hace bueno pues una vez estamos en sting vosotros veis algo parecido a esto venimos a comunidad y a workshop y una vez dentro de workshop lo que tenemos que hacer es buscar aquí parkitech o el juego del cual quieras descargar un mod es aquí vale no ha salido porque era escrito mar aquí vale pues bueno le damos y ya está y aquí estaríamos ya esto es lo que sería el workshop de parkitech vale entonces qué es lo que tendríamos que hacer aquí pues simplemente elegir el mod que tú quieras eliges uno vale por ejemplo esta atracción me gusta mira que chulo un piano vale pues bueno tú entras aquí y si te gusta te bajas esto es una montaña rosa y como se instala el mod le das a suscribirse ya está así de fácil no hay más misterio luego aquí en pues tienes un poco los datos coste coste sin decoración emoción intensidad nausea y tienes también pues una sección de comentarios donde pues si no te funciona o lo que sea puedes escribir de aquí la gente te comenta que te apareció mucho pues pones oh muy bien muy bonito lo que quieras y luego tienes un sistema de valoración entre 0 a 5 estrellas pues si te ha gustado mucho calificas al autor y esto le ayuda bastante a posicionarse dentro de este workshop para que la gente cuando busque este tipo de montaña rosa el primer mod que le aparezca sea el creado por este autor no pues bueno así de fácil no hay mucho más misterio qué tipo de mods tenemos en el workshop pues tenemos un montón desde cualquier tipo de atracción que veis aquí o que todo lo que veáis aquí estará en la pestaña de los planos tenéis que ir a los planos a bajarlo vale y luego tenéis el otro tipo de otro tipo de mod que os podéis bajar que es por ejemplo son los escenarios o los parques que esos escenarios son parques con ciertos desafíos normalmente hechos en bueno pues aquí algunos están completos otros no otros están para completar son parques con desafíos estias a los que podéis encontrar en la campaña y luego tenéis park en park esto sí que es un parque vale es un parque completado y aquí también tengo metidos los míos los que he ido haciendo en el canal están aquí los tendréis que buscar vale entonces por ejemplo que si te quieres descargar este funciona igual aquí tienes unas visualizaciones de cómo es el parque y si te gusta pues le das a suscribirse y te lo descargas y ya está y cómo se juega en un parque o en un mapa creado por alguien desde la pestaña de nuevo mapa le das al nuevo juego nueva partida entras ahí y se donde seleccionas el mapa y parecerá el que tú te hayas bajado pues le das ahí y entras también puedes enterarlo en la modificación de terreno y modificar el mapa a tu gusto o incluso verlo para ver cómo queda o cómo es lo que sea vale lo podéis hacer desde ahí si yo voy por ejemplo aquí a mod y me bajo una atracción que en el juego no existe por ejemplo esta montaña rusa que en el juego no existe estará en la pestaña de atracciones y dentro de atracciones en montañas rusas y así es un tutorial sobre cómo construir montañas rusas es igual todo que si tú te suscribes a esto te lo encontrarás allí y una vez suscrito se baja y se instala automáticamente no tienes que hacer nada más cuando te cambias de ordenador lo mismo se trabajará y se instalará y podrás utilizarlo donde sea cada vez que tengas el juego no está bastante bien esto entonces luego aquí estos son en mods tenemos las modificaciones importantes del del juego vale modificaciones que añaden cosas que no existen decoraciones nuevas atracciones nuevas o incluso modificaciones al propio juego como por ejemplo la cámara y un mod que me habéis pedido mucho es el mod de las cámaras en primera persona para subirse las atracciones pues es este de aquí el cuaster cam vale tú le das aquí y te suscribes funcionamiento bueno una cosa la mayoría de jugadores juegan en en inglés razón o publican en idioma inglés pero bueno es bastante sencillo pulsa la tecla r para entrar pero para sobre todo antes de entrar tienes que poner el cursor encima de la reacción si no no funciona entonces pulsas r y luego con aire vas cambiando entre los diversos los diversos vagones o rehenes dentro de la reacción no entonces cuando hay una actualización del mod se actualiza solo siempre que esté suscrito no tienes que hacer nada más y podéis ver pues algunas imágenes y ya está este es el mod que me habéis pedido muchos como subir esas atracciones lo tenéis que bajar y una vez bajado instalado se hace automáticamente que sale esto otra cosa y tres que ten en cuenta es que el mod lo puedes activar y desactivar desde el propio juego o desde aquí si lo quitas desde el Steam lo quitas para siempre no te aparecerá pero lo puedes desactivar temporalmente en el juego para volverlo a activar cuando te interese porque está desactualizado porque funciona mal porque te da problemas o por cualquier cosa o porque ya tienes muchas cosas y el juego no te tira pues los desactivas y entonces cuando tú inicias nuevo juego los que están desactivados no te van a cargar aunque tú guardes una partida cuando tú luego los vuelvas a activar al volver a cargar esa partida los dos activados volverán a estar activos y podrás utilizarlos en tu partida guardar no tienes que iniciar ninguna nueva tú te puedes bajar este mod en una partida que ya tengas hecha para subirte a las atracciones que has creado y te funcionará vale no tienes que iniciar ninguna partida nueva ni nada es así de fácil y bueno otra cosa que os quiero decir es que a veces por ejemplo si tú tienes al workshop y te descargas un parque completo vale en ocasiones claro vienen con suelen venir con mods vale fijaos este este parque aquí pone artículos requeridos vale pues si tú te descargas este parque todos estos mods que hay aquí también te los vas a descargar y ya está o sea fijaos si tú quieres tener todos estos sólo con descargas de este parque te descargas este y todo esto que hay aquí por lo tanto pues a veces bien viene bien mirarse a ver qué hay buscarte un otro descarga ya te bajas unas cuantas cosas y luego pues puedes ver en tu juego pues como lo han hecho como lo han construido observar lo bueno pues eso tenemos un montón de parques os voy a enseñar antes de acabar el mío es este de aquí que es el primero que hice o mejor os enseño el segundo está mejor hecho vale aquí está vale mirad y yo por ejemplo lo tengo en dos versiones tengo lo que es el escenario que es un tú te bajas este escenario tienes lo que es la zona de las afueras hechas pero lo que es la zona del parque como podéis ver está en blanco se está sin construir para que vosotros podáis hacer lo que vosotros queráis y luego lo tengo pues completado con la versión que yo hice del parque y sus zonas sus fotos pues bueno ya os lo bajáis os bajaréis todos los mods que hay aquí y ya está así de fácil no hay más misterio así es como se instala un mod vamos a steam comunidad workshop en workshop buscamos el juego parquitec buscamos mods el que queramos y suscribirse ya está y aprovecho para decir suscríbete al canal si todavía no lo estás sobre todo si te gusta parquitec o cualquiera de los juegos que presento aquí dale un buen like al vídeo que eso ayuda mucho y da muchos ánimos comenta también y sobre todo os recuerdo para la nueva serie de parquitec que queréis que queréis que haga de juego que os interesaría que os gustaría ver un parque del oeste ciencia ficción cosas que no sean comunes yo que sé me lo podéis decir cualquier cosa que os venga a la cabeza para que yo pueda iniciar la nueva serie tenerlo en cuenta de acuerdo pues entonces dicho esto nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente tutorial o en el siguiente vídeo de gameplay hasta entonces adiós